Saludos y bienvenidos a nuestro canal informativo. Detención de miembros de la Marina Estadounidense en Caracas agrava tensión entre Estados Unidos y Venezuela. La reciente detención de un marinero estadounidense en Caracas ha añadido combustible a la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar la campana de notificaciones y dejar un me gusta, un comentario. Muchísimas gracias por apoyarnos. Sigamos con esta noticia. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca confirmó la detención de un marinero estadounidense en Caracas. El hecho ocurrió a finales de agosto durante un viaje personal del marinero. Durante una rueda de prensa, Kirby proporcionó detalles sobre la detención afirmando que el marinero no estaba en Venezuela en representación oficial del gobierno de Estados Unidos. Puedo confirmar que un miembro del servicio estadounidense fue detenido en Venezuela. Tengo entendido que este individuo estaba en una especie de viaje personal y no en asuntos oficiales del gobierno. La detención del soldado ha sido confirmada por funcionarios del Departamento de Defensa estadounidense, quienes indicaron que el miembro de la Marina está bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La agencia de inteligencia, según informes, las autoridades estadounidenses están tomando medidas para obtener más detalles sobre el caso. Somos conscientes de los informes de que un miembro de la Marina de Estados Unidos fue detenido en alrededor del 30 de agosto por las autoridades policiales venezolanas durante un viaje personal a Venezuela. La Armada de Estados Unidos está investigando esto y trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Estado. ¿Qué opina de esta noticia? ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y a quedarse hasta el final de este video porque hay noticias informadas. Uno de ellos, con la llegada de dos personas con el rostro tapado que, tras intentar ingresar en su casa, haciéndose pasar por técnicos de servicio de Internet, tomaron fotografías de la casa. Días después, veo en Twitter que un dirigente venezolano llamado Juan Pablo Guanipa hace eco de una denuncia que estaban haciendo miles de venezolanos, entre ellos periodistas con línea crítica, que se les había anulado arbitrariamente el pasaporte. Para su sorpresa, cuando Villavicencio ingresó en la web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, descubrió que el suyo también ha sido anulado. El punto de quiebre llega el sábado 10 de agosto, cuando un funcionario se estaciona frente a mi casa, esta vez en una camioneta Hilux dorada. En ese instante, Villavicencio tomó una imagen de la matrícula y se la mandó a un contacto que trabaja en un organismo cercano al gobierno para confirmar sus sospechas. Y me dice, si puedes irte, vete, que tu detención es inminente y te van a llevar al helicoide. En cuestión de horas, Villavicencio preparó algo de equipaje y se dispuso a abandonar discretamente Venezuela. Yo tuve que desconectar el chip de mi teléfono para que no me pudieran localizar. Y solamente iba a poder comunicarme con mi familia si lo lograba. Y mis probabilidades estaban en mi contra. Era mucho más probable que a mí me detuvieran a que yo lograra salir hacia Colombia. Pero lo logró. Ingresó a Colombia y se desplazó hasta Medellín. Allí pudo usar el pasaporte anulado para tomar el vuelo que lo llevó a Madrid el 19 de agosto. Desde entonces, Villavicencio está intentando tramitar su asilo en España. Mira, yo quiero volver mañana a Venezuela. Si fuera por mí, me voy a baraja saliendo de esta conversación. Pero sé que estos procesos pueden tomar tiempo. Un tiempo que tiene claro que invertirá en trabajar para que se produzca un cambio de rumbo político en su país natal. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid. Yo no creo que sea algo risible. Yo creo que es un acto muy serio por parte del gobierno de Maduro de enfrentamiento con la Iglesia Católica Venezolana. Algo parecido pasó en Cuba en el año 1969, cuando se iba a realizar la zafra del 70, que pretendía tener 10 millones de toneladas de azúcar, un récord histórico en la zafra azucarera cubana. Se suspendió la Navidad. Se suspendió la Navidad. Dicen que por decreto, pero nunca hubo un decreto para eso. Sencillamente, Fidel Castro suspendió la Navidad y se trabajó en esa zafra enormemente, pero nunca se llegaron a los 10 millones de habitantes. Y después, la Navidad no se celebró durante 30 años, 28 o 30 años. No quiere decir que la gente en su casa no se reuniera, pero no era una fiesta nacional, no era un feriado nacional. Y, lógicamente, había criterios políticos para la gente que participaba en la celebración de la Navidad. Eso me parece que es lo mismo que quiera hacer Maduro, como una represión a la Iglesia Católica, que en el caso cubano había estado hasta el año 1965 militantemente oponiéndose al gobierno. Ya en el año 65, después del Concilio Vaticano II, entró la diplomacia y bajaron sus armas en contra del gobierno de Fidel Castro. Pero él, en el 69, suspendió la Navidad por la zafra del 70 y después no se habló más nunca de Navidad hasta el año 1997. Esa fue la realidad. Jorge, la influencia de Cuba en Venezuela es notoria. Eso no es ninguna novedad. Ahora, este tipo de actitudes, de determinaciones que está tomando Maduro, ¿crees que las toma inspirado justamente en lo que ha sucedido en Cuba? Mira el ejemplo de Cuba para ver qué es lo que se puede aplicar en Venezuela con este tipo de situaciones. Porque este paralelismo que vos hacías, la verdad que es muy sintomático. Sí, seguro. Lo que pasa es que la situación de Cuba en aquel año era totalmente diferente a la situación de Venezuela en este momento, donde ha habido una elección que están disputando, bueno, desde la izquierda y desde la derecha, desde la izquierda un poco tímidamente, porque lógicamente quieren encontrar una razón que proteja a Maduro, pero sencillamente Maduro no presenta las actas electorales que se le han pedido tantas veces. Si fuera, si él presentara las actas electorales ya se resolvía todo el problema y todo el mundo estaba contento. Entonces la celebración de la Navidad es un pretexto político para atacar a la iglesia católica que ha estado inmiscuyéndose en los asuntos políticos de Venezuela, porque la iglesia católica venezolana considera que es su deber y el deber de Maduro es aplastar a todos sus opositores, incluso la iglesia católica. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. Gracias. Gracias.